Bueno, que ira. Gracias, Presidente. Hoy es un motivo para celebrar, para estar contentas las miles de madres trabajadoras que hoy día se ven beneficiadas con este permiso parental. Quiero destacar el excelente trabajo de diálogo constructivo encabezado brillantemente por nuestra Ministra del CENAM, la señora Carolina Schmidt. Felicitaciones de todo corazón, Ministra, por su disposición, por su entusiasmo, por llevar adelante este proyecto. Este es un proyecto que hace justicia, de un anhelo legítimo y merecido por muchísimos años, donde si bien se manifestaron algunas veces intenciones de abordar, fue el Presidente Piñera quien se hace cargo y hace de la larga y del postnatal una realidad maravillosa. Se lo agradecerán miles de mujeres y pasará a la historia por su sensibilidad hacia la familia y hacia las madres trabajadoras para que puedan desarrollar su maternidad y su trabajo con armonía y tranquilidad. Gracias, Presidente Piñera, por cumplir su promesa de campaña. ¿Cómo no celebrar que se cree el permiso parental de 12 semanas en que la madre pueda cuidar a su hijo de hasta 6 meses percibiendo su remuneración completa? ¿Cómo no celebrar que la mujer temporera acceda a un beneficio? ¿Cómo no celebrar que la mujer pueda extender el cuidado maternal trabajando a media jornada, haciéndolo un permiso moderno y flexible? ¿Qué importante que el padre pueda participar en hacerse cargo de su hijo los primeros meses de vida? Este es un proyecto ambicioso que recoge las necesidades de tantas y tantas mujeres que hoy se verán beneficiadas, mujeres que aún no están trabajando, temporeras, honorarios. En realidad, este es un orgullo para todos. Quiero hacerme cargo de las palabras que dijo el diputado Andrade por su intermedio, Presidente. Que el proyecto era un pésimo proyecto porque tenía deficiencia. Quiero decirle al diputado Andrade, si me puede escuchar, el diputado Andrade, que permítame decirle, diputado Andrade, con todo respeto y cariño, cuando usted dice, por su intermedio, Presidente, quiero aclararle al diputado Andrade que fue la voluntad de este gobierno el alargar el postnatal, cosa que ni en sueños hizo los gobiernos de la concertación. Fue el Parlamento que cumplió su labor para mejorar el proyecto. Contribuimos e hicimos nuestra pega como Parlamento, pero teníamos proyectos, pues, diputado Andrade, por su intermedio, Presidente, porque si no, de lo contrario, no estaríamos hablando de este enorme beneficio para miles y miles de mujeres. Eso se le agradece a este gobierno, querido diputado, por su intermedio, Presidente. Como este es un gobierno que se atreve, un gobierno que asume desafíos, tengo la convicción de que el cuidado infantil y las alas cunas será un problema que abordará, sin duda, con decisión y con entusiasmo, este gobierno. Mujeres tranquilas y en paz, con toda libertad para elegir cómo hacer uso de su permiso parental, hacen que el trabajo de ellas sea productivo, eficiente y con hijos que crezcan sanos y felices. Este es un gran, gran desafío que incluye un cambio de cultura frente al hecho de que la mujer se incorpore al mundo del trabajo, cambiar la creencia de que la mujer es un costo mayor para el empresario. Creo que a partir de este esfuerzo nos transformamos en una sociedad más justa y más civilizada. Y esto se lo debemos precisamente a este gobierno. Nos queda aún mucho por avanzar en lo que se refiere a las jornadas de trabajo de las mujeres compatibles con la familia. Es un compromiso de todos, de los parlamentarios, del gobierno y de la sociedad. Pero sin duda, y a partir de este gran proyecto, estamos en un muy, muy buen camino. He dicho, gracias, Presidente. Presidente, el Presidente Piñera va a pasar a la historia, pero no por este proyecto.